Hola mis chicos y mis chicas y el día de hoy les traigo la técnica del instagram para hacer las cejitas donde ponemos bastante corrector blanco para alinear esta parte como bien ves no traigo nada de rimel ni maquillaje de ojos para que no le reste lo que es el resultado a las cejas así que si tu quieres ver como termina esto, acompáñame y bueno entonces voy a iniciar con un cepillo de dientes viejito yo escogí esto voy a empezar a peinar mis cejas hacia arriba y después derechitas ahora con un crayón blanco voy a tratar de encontrar la simetría entre ellas es decir voy a dibujar una línea tal cual derechita y en la parte inferior también veanme que complicación la idea de esto es que trace una línea completamente horizontal al contorno de mi cejas para que queden derechas pues miren aquí ya tengo así como que el crayón hasta aquí entonces con este cepillito voy a ir difuminando eso que no me gustó y según los pasos a seguir ahora tengo que usar una sombrita o una crema que sea del color de mi tono de cabello así que voy a empezar a rellenar las cejas y voy a empezar a rellenar las cejas vean ahí ya rellené lo que tenía que rellenar que la verdad hasta me da miedo hacerlo mal y ahora según insta dice que tengo que llevar el color así hasta el frente como para medir bien hasta donde deberían terminar las cejas así que voy a usar una cremita o una sombrita que sea de un color un poco más oscuro que el tono de mi cabello dos tonitos yo creo está bien y siguiendo la metodología del instagram entonces voy a unir esto así y voy a rellenar todo todo pues la idea es que queden derechas se supone tengo este resultado ahora con la esponjita se me ocurre empezar a difuminar esto y bien lo pasan aquí en medio así y después empezamos a perder este color blanco del crayón sin meternos demasiado con los oscuros una brochita tipo lengua de gato como esta voy a empezar a difuminar también porque es pesado el crayón el pincel que tiene productito todavía de las cejas lo que estoy haciendo es definir un poco porque se me fue un poquito la difuminada del crayón blanco entonces aquí le estoy pasando para que los bordes no se vean tan tan marcados y bueno mis chicos y mis chicas por esta ocasión es todo espero que les haya gustado mucho este vídeo la verdad es que yo no sé si me haría del diario la línea de corrector blanco por qué razón porque me costó muchísimo trabajo difuminarlo yo sé que las cejas son el marco de la cara y que entre más derechitas y más alineadas mejor se nos ve nuestra carita y nuestro make up todo ese esfuerzo que hacemos es que me costó un poco de trabajo el saber hasta dónde inician las cejas pero bueno ustedes ya saben que aquí no hay perfección así que vamos paso pasito coméntame aquí abajo si te gustó este tipo de vídeo déjale muchas manitas y conmigo será a la próxima